Pero en ese aspecto hay que llegar a un largo más, hay que llegar a lo que decían mis compañeros de partido que me han precedido, hay que lograr que exista una auténtica combinación de ensamblaje entre la voluntad real de las urnas y con los gobiernos, en cualquier ámbito, en el ámbito insular, en el ámbito municipal, en el ámbito evidentemente autonómico, porque si no, estaríamos llevando a cabo el criterio de que solo gobierna lo que quiere la dictadura del partido y no lo que el pueblo canario le ha demostrado en las urnas en cada momento. La dictatocracia hay que eliminarla de Canarias, hay que ir a por las listas abiertas. Cada político tiene que buscar el respaldo, la responsabilidad y la confianza de sus electores. Obviamente hay que también plantearnos de una vez por todas algo que me preocupa, que nos preocupa como partido político, es la financiación de los partidos políticos. Hay que regular de qué y cómo se financian los partidos políticos. No podemos ir abocados a una situación como la francesa del año 1990, en que se tuvieron que autoadministrar los partidos debido a la corrupción. No podemos llegar a la Italia del 93. Tenemos que financiar los partidos políticos con fondos públicos debidamente controlados, con fondos públicos que permitan conocer y saber realmente cuánto gasta y en qué se gasta. Cuando vemos dilapidar fortuna, aunque sean privadas, en campañas políticas, empezamos a latir y a sentir un frío por nuestra columna vertebral, porque eso conlleva postular la corrupción, la prevaricación de los cargos públicos y una alternancia absoluta de la voluntad popular en atención a intereses difusos. Y yo creo que los intereses difusos no pueden ser permisibles. Hay que conocer cuál es el interés que se pretende alcanzar. Piensen ustedes que si no defendemos los partidos políticos a través de la financiación pública, evidentemente nos estamos cargando el fenómeno institucional al que constitucionalmente están llamados. Esto es tan grave como intentar hacernos la vista gorda con lo que pasa. Con lo que en un lenguaje vulgar diríamos permitir que metan la mano en la lata del gocio. Eso no lo podemos permitir los que dedicamos a la vida política, porque todos los políticos no son choristas. Todos los políticos entran por vocación, casi la mayoría, aunque algunos, la minoría, entran por profesión. Y el que entra por profesión tiene que salir cuando las ideas se le acaban. Por esto es uno de los postulados que FICAL va a afrontar en lo colectivo y en lo individual. En el sujeto, para nosotros el nudo gordiano es la persona. Nosotros tenemos que brindarle a los canarios y canarias que integran nuestra comunidad autónoma un criterio propio de desarrollo de bienestar en lo personal, en lo social, en la seguridad. En lo personal, hay que brindar unos puestos de trabajo, hay que brindarle las posibilidades de un desarrollo integral del bienestar, de que tenga una vivienda digna. Pero real, no queremos viviendas virtuales en medios de programas electorales. En lo económico, queremos conocer los programas económicos. Este gobierno plantea un programa económico, se reúne y sale en la prensa y evidentemente observamos al día siguiente que el déficit en la isla de Tenerife es elevado y en Canarias supera hasta el resto del Estado. Eso no es verdad. Tenemos que plantearnos una sociedad y una sanidad adecuada. Una sanidad adecuada donde estoy harto de oír hablar de las listas de espera. Estoy sorprendido cómo es posible que un gobierno bicéfalo como el gobierno del señor Rivero plantee una doble dimensión. Plantee su consejera, que es del Partido Popular, solucione su partido el problema en Madrid. Hoy, evidentemente, a pesar de no estar en la alcaldía de mi gran amigo y compañero, Luis Gallardón, al cual como pensaba los deselestrados, siempre pasan políticas. Y evidentemente, en segundo lugar, en Canarias, la alarma. No atiende ciertas especialidades. No dan los cheques sanitarios que existen en otras comunidades. ¿Por qué? No tienen imaginación o es que no leen. Sencillamente, no es que no leen, es que no les interesa aplicar lo que leen. Porque les puede afectar a cierto interés difuso. Por eso estoy en contra del interés difuso. Es cierto que somos partidarios de que exista un criterio en la norma que diga que aquel político ejerciente de función política que apareciera implicado en un hecho, cautelarmente se le suspende en el ejercicio de su función. Pero no podemos nunca dejar de respetar el principio de presunción de inocencia. Porque es el eje vertebral del Estado de Derecho. Por eso nosotros no atacaremos ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al mal llamado centro, por criterios de judicialización política. Yo soy un viejo centrista. Lo he sido siempre y estoy orgulloso de haber sido, durante una época, la voz que representaba al Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez en Canarias, en la cual gobernamos, y gobernamos con un estilo distinto, con una forma distinta. Por eso no nos mantuvimos en el poder. O no nos dejaron que nos mantuvieramos en el poder. Ese es un tema en el que siempre fuimos conscientes que no era, ni poseíamos absolutamente la verdad, y que nuestros adversarios políticos también tenían ideas buenas, y que a veces había que ceder. ¿Por qué hay que ceder en la vía del consenso? Hay que ceder porque hay algo que supera el interés de cada partido, y es el interés general. Y todos tenemos que ceder. Obviamente, ceder no significa tragar lo que se eche, aunque sea ilegal, pero no importa por mantenerme en la poltrona. Porque hoy SICAM entra con fuerza en la arena del combate, y lo único que pide es que se le brinden las mismas armas y las mismas condiciones que a los demás, para poder llevar un resultado de plena concordancia entre la voluntad popular reflejada en las urnas, y el hacer de gobierno. Muchas gracias, y buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.